¡Mini! Una tienda de campaña de la Minima Ok, vamos a ver otra cosa ¡Sácalo! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Quién está ahí también? Sparks ¿Qué? ¿Qué se saca? ¡Guau! ¡Lol Dolls! A ver ¿Vas a ver esto? ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Ya la quieren sacar a la Katie! ¡Mami! ¡Mira! ¡Una bebé Katie! ¡Qué emocionada con los bebés! ¡Qué emocionada! ¿Para qué vaya a hacer pipí? ¡Mira! Miren, es su biberón Su talco Y chita Y el babero Ok ¿Vamos a sacar otra cosa? Ok Sácala de eso ¿Qué es eso? ¡Aww! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Una Barbie! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Mam! ¡Este! ¡Este! Ya sé, ¿te gusta? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ahí? ¡Es ropa! ¡Ropita para pipí! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Mira para esto! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Este! 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 ¡Ah! ¿Por qué quieres la bebé? ¡Mira! ¡Vas a sacar esta! ¡Este! ¡Este! ¡Ay! ¡Este! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mira de las Shimmer and Shine! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la bebé es la más favorita de... ¡Mira! Vas a sacar esta primera ¿ok? ¡Abre este! ¡Mira! ¡Sácala! ¡Ay! ¡Es ropa para ti! Me lo saco para ti ¡Guau! ¡Mira, K! ¡Qué bonita la blusita! ¡Mira, mami! ¡Mami, mira! ¡Ay, el pantaloncito! ¡Qué bonito! Pasa, mami, dos más, ¿ok? ¡Mira! ¡Esto es todo mío! ¡Yo lo voy a ir a... ¡Ay, qué bonito! ¡No, pero este es Mateo! ¡Ah, entonces guarda! ¡Ay, K! ¡No se equivocamos! ¡Este es para el mate! ¿Por qué puedo hacerle ayer? ¡Es una pequeña persona con él! ¡Ah, este ten! ¡Vin, K! ¡Está querido! ¡Ah! ¡Yo lo voy a ir a ver! ¡Qué está aquí! ¡Ay, los lupitos! ¡Un mini y un patalón! ¡Guau! ¡Ya quieres sacar todo lo que hay! ¡Oh, dinero! ¡Oh, dinero! ¡30 dólares qué! ¡Te cuajaste! ¡Es! ¡Esto es de Mateo, lo voy a poner! ¡Es que lo abre! ¡Papá, por favor! ¡Good job! ¡30! ¡Si me puedo hacerle a mis 10 dólares, ¡en verdad, si me tiene 40! ¡Kate! ¡Kate, voltea! ¡Kate, voltea! ¡Sí! ¡Yeah! Gracias.